La fe, cuando está sostenida por Dios y sostenida por tu carácter cristiano, no va a soltar lo que Dios te dio hasta que lo veas. Qué bueno que es estar fortaleciéndonos en la fe, caminando sobre la fe y creciendo en fe. Por eso te estoy compartiendo estas enseñanzas sobre la fe, para que tu fe se vuelva sólida. Y esto que te quiero compartir es muy, muy, muy fuerte. Cuando la Biblia habla de la fe, la certeza, la convicción, el capítulo siguiente sigue ampliándonos y profundizándonos sobre la fe. Y dice, para poder creer, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, los argumentos, las dudas, todas estas cosas. Despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia aquí no se refiere sólo al, bueno, no me enojo cuando me molestan. La paciencia acá es, no cambio mi ánimo y mi certeza, pase lo que pase. Escuché un predicador, un hombre de Dios, decir, a esa fe, la fe que nos permite correr con paciencia, la llamo la fe pitbull. Conocen, ¿conocen esa raza de perros? Esos perros que son muy cariñosos cuando se determinó a morder algo o atacar algo, clava su mandíbula y la potencia que tienen los músculos de su mandíbula se cierran y no hay manera de hacerlo soltar aquello que mordió. La fe dice que nosotros podemos correr con paciencia, con esa fe de ese animal, de ese perro. Dice que vamos a prendernos de algo que Dios nos dijo que nos va a dar y no la soltamos. Me prendo de esa promesa, me prendo de lo que Dios dijo y está escrito en la Biblia, me prendo de la convicción que tengo de que voy a lograr eso, que voy a recibir aquello o que Dios va a hacer tal cosa y no la suelto. Le clavo los dientes de la fe y como un pitbull lo cierro sobre eso y no lo suelto. O como dicen aquí un dicho de nuestro territorio es, no suelte el hueso, no suelte el hueso, pase lo que pase. La fe, cuando está sostenida por Dios y sostenida por tu carácter cristiano, no va a soltar lo que Dios te dio hasta que lo veas. ¿Saben qué me dijo alguien? Que sabe, lo vio, no sé cómo fue en una experiencia con Dios. Mucha gente cavando para poder encontrar los tesoros que Dios había dejado para ellos. Creo que fue un sueño. Y que decía que algunos cavaban hasta que sentían duro y corrían y sacaban los tesoros que Dios le había dejado. Y que él veía algunos que habían estado peleando y esperando y cuando le faltaban centímetros para llegar, abandonaron. Justo a punto. Pero tu fe no será así. Tu fe es una fe pitbull. Tu fe es una fe que se prende de la promesa de Dios y no la suelta hasta que la veas cumplida. Que tu fe no falte. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!